Agua, insumiendo arena como una guitarra Deja de la noche que en el equipamiento Y de ahora, el sol es un daño Yo, David, pues tú eres con eso Agiendo el amor como un ángel Y después, cuando todo acabó Con las mismas partes, yo quiero otra vez Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Siento que me quieres, y yo es tu primer amor No quiero tus labios, porque yo solo me llamo Y el amor que te tenía, todo se te ha olvidado Fuera de mí Ya no quieres, pero tú querés Fuera de mí, ven, ven, ven Me he borrado No quiero, ya no quiero No quiero, no quiero No quiero vivir sin mirar No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero Y cuando abrí la mamá y la dejé caer, nos vieron a sangrar las caras en mi piel y con sangre la luna en los próximos años. Y una rosa, una rosa, es una rosa. ¡Ole! 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 Cuando te beso, cuando te rilo, cuando te digo, cariño mío, llega la noche, la madrugada, la bala más siempre se queda callada. Cuando te beso, cuando te rilo, cuando te rilo, cariño mío, llega la noche, la madrugada, la bala más siempre se queda callada. ¡Ole! ¡Ole! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Dame la tita todo! ¡Por Dios! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡No! ¡Por Dios mío! ¡Verdad que bonita! Y cualquier cosa te ve como a mí me está pasando Te despieres de llorar un tiempo desde hoy Ay, por mi me puso mi vida Y el sol de tu fuerza ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Sincero caro! ¡Oye! ¡Bien! ¡Bien! ¡Como es que no se me quiera! ¡Bien! 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 ¡Un chinghielo! ¡Un chinghielo! Y ya sabéis que esta noche habéis estado con la caladita, con la caladita, con la caladita, con la caladita, con la caladita. Gracias.